Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por estar acompañándome una vez más. Espero que se encuentren súper bien, como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el amor y cariño que siempre me brindan en esta casita. Como siempre les digo, yo vivo tan agradecida con Dios por ponerlos a todos ustedes. De verdad que son una bendición enorme con todo ese apoyo que me brindan en cada video que te traigo, porque siempre se los digo, lo hago con mucho amor y cariño para todos ustedes. Y bueno, a lo que venimos el día de hoy. Ustedes saben que a mí me encanta decorar mi casa y ya después que decoro mis mesas, la sala y todo, me gusta brindarles ideas porque muevo las cosas de un lugar a otro y esto lo hago con la idea también de inspirarlas con este video porque sentimos que tenemos decoración nueva. Esto también podemos estarlo haciendo en cada temporada del año, las que pues estamos en casa más tiempo, sé que nos aburrimos de las cosas. Así es que por eso me gusta brindarles este tipo de video y sé que a muchos de ustedes también les gusta. Así es que vamos a comenzar pues con este pequeño cambio que vamos a hacer en las mesas y también aquí lo que es en la sala, pero también quiero compartirles unas extensiones el día de hoy. Así es que ahora sí, pues comencemos con las extensiones y luego vamos a la decoración. Y yo ya tengo las extensiones por aquí listas, pues déjenme decirles que tengo el honor y el privilegio de estar colaborando nuevamente con la compañía Irresistivo Me. Muchísimas gracias a la compañía por seguir colaborando con nosotros en esta casita. Por supuesto, todo es gracias a Dios y gracias a ustedes por todo el apoyo incondicional que brindan en esta casita. Sé que varias de ustedes han comprado extensiones, también lo que son esas colas o las bonito que tiene la compañía. Y bueno, yo ya tengo lista por aquí lo que son mis extensiones, son las que yo he venido usando. Y en lo personal, ustedes saben que me encantan, que se les he recomendado, también lo que son las bonito. En la decoración de la sala yo andaba lo que es esa cola, mi gente, y está súper larguísima, de verdad que me encanta porque me saca de apuros, así es que les voy a estar dejando una foto al lado para que vean lo largo que está esa cola. Y miren, estas son mis extensiones, yo me las voy a estar colocando, quiero tratar otra manera diferente que sea más rápida y efectiva para estarlas colocando, vean. Algo que es muy importante también que en la página ustedes van a estar encontrando el color que quieras, el largo que tú quieras, y no solamente tienen extensiones y también lo que son las poniteos, sino que también tienen lo que son las pinzas para el cabello, que es la que yo tengo, mi gente, que es buenísima. Tienen también lo que es la secadora para el cabello, así es que yo no le voy a seguir hablando más, sino que ustedes tienen que ir a ver todo lo que la compañía Irresistivo Mi tiene en su página y utilicen también el código de descuento para que se puedan estar ahorrando un poquitito también y se pongan tan hermosas para ese día del amor y la amistad. Aunque bueno, yo siempre les digo que tenemos que celebrarlo todos los días. Ya sin más que hablar, pues vamos a colocar estas extensiones y luego pasamos a este pequeño cambio, lo que es aquí en la sala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece? Yo ya estoy totalmente transformada. La primera que estuve colocando fue solamente de tres clips. La segunda fue de cuatro clips y luego estuve agregando una de tres clips y aquí a los lados estuve colocando solamente la que vienen de dos clips. Así es que ustedes pueden estar jugando con las extensiones como ustedes quieran. Miren, estuve colocando por aquí este ganchito para darle otro toque más bonito y vean qué bonitas se ven las extensiones. Díganme a ustedes si no se ven hermosas. Primero quise hacer lo que son las ondas en las extensiones. Ahí estuvieron viendo qué bonitas y miren. ¿Qué les parecen estas extensiones? Díganme si no quedan bonitas y quedan también súper natural junto con tu cabello. Así es que recuerden checar la cajita de información y utilizar el código de descuento también. Así es que ahora sí, pues vamos a comenzar con esta decoración de esta sala y de las mesas. Como pueden ver ya estuve retirando lo que teníamos en la decoración anterior. Lo único que voy a estar dejando es lo que es la bandeja y este es el jarrón que tenía antes en la mera mesa de entrada. También vamos a estar dejando lo que son los candelabros. Lo único que voy a estar agregando es este corazón con el toque de San Valentín. Así es que este lo tenía en mi cuarto donde siempre estamos trabajando, pero lo vamos a estar agregando aquí en esta mesa. ¡A lo menos! ¡Gracias! 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 Y ahora pasamos lo que es al mueble. Lo único que vamos a estar haciendo es colocar lo que es la sabanita de este lado y pasar el cojín azul también. Así es que va a ser un cambio, pero es súper sencillo, pero se va a ver bonito. ¡Gracias! 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 Y ahora pasamos a la última idea. Esta sí va a ser más sencilla ya que siempre vamos a estar dejando lo que es este jarrón ya que está súper grande y pesado. Lo único que voy a hacer es pasarlo al otro lado. En los candelabros, esos sí los vamos a cambiar. Los que tenía aquí los vamos a pasar a la mesa de la sala y los que habíamos puesto ahí pues los vamos a pasar a este lado. Creo que me gustó más esa idea. Así que vamos a ver cómo nos queda. Gracias. 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 Quiero que se encuentren abrazo de oso mi gente, lluvia de bendiciones y muy importante también no se les olvide regalarme su like, de compartir también este video y checar también la compañía Irresistimo Me para que vayan a ver todas esas bellezas de extensiones que ellos tienen. Bendiciones para todos y si Dios quiere nos vemos con un nuevo videíto. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!